¡Gracias! ¡Ya Carla! ¡A la formalidad! ¡Ya todos agarren la formalidad! ¿Qué se sacan con estar agarrando? ¡Golpeadas! ¡Pueden terminar! ¡Puedes agarrar esta cosa! ¡A la formalidad! ¡Está bien vos! ¡Comportate también vos! ¿Qué va a agarrar la formalidad? ¡Sí! ¡Miren! ¡Ve qué remedio va a tener ese pobre muchacho! ¡Ve! ¡Ay Dios mío! ¡Ya hombre! ¡Ve! ¡Matándose moscos está! ¡Matando moscos! ¡Ni un mosco en la casa! ¡Sí! La otra ahí viéndole ojitos al cancha y ve! ¿Y que tiene que yo lo mire? ¿Quién me está haciendo ojitos a mí? Yo que me de cuenta ni siquiera... La clave se mira aquí del lado de abajo al cancha Mira a sus ojos, mira a los otros, mira a los otros... ¿Por qué estás alegando? Cuando yo me acerco a este mirar al lado así Le hago que te me venís encima ¿Entonces por qué chica te metiste ese día en nuestra relación? ¿Cuánto veces se declaró? Porque tengo ganas ¿Y qué? ¿Cómo hace que te la gana a mí? ¡Cursado! ¡Cursado! La gente es que yo suena jugar y comer lomo ¿Ustedes? ¿Ya el señor le tiene miedo a la Melissa a ver? Mejor metió a cancha y medio Si no es nada, ¿por qué te puede salvar? Si, si no sos nada Te hay que levantes ¿Cómo le haces por él a tugo mío? Más que voy a te dieron agua de calzón, ¿te llamas? ¿Qué te dieron agua o calzón? No, agua ¿Qué te dieron agua o calzón? ¿Qué te dieron agua o calzón? ¿Pero qué caso te va a hacer Melissa si no es nada tuyo? ¿Qué? Dale, se lo paga a la policía, por favor Ella tiene más cuerpo que uno Dale, un ¿Es cierto? ¿Ahora te hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque se me pegó la gana Lo que yo dije es cierto también Yo, yo, y ustedes lo andan de gana No es cierto, en caso de eso lo dije a usted, ¿me? Yo no le he dicho nada a ella Bien, pero le dijo a ella Y esta me dijo mensaje Yo no le he dicho nada a ella Porque usted Porque usted lo escribió Diciéndole Mira a la Carla Lo voy a hacer tal detalle, tal detalle Solo por lástima En mensaje Yo ni siquiera le escribí a ninguna de las dos Si es cierto Porque no enseñé en los chats Sí, es cierto Pero usted se embucha Porque a mí Mi teléfono se jodió Pero mira Pachelli, ¿por qué lo hiciste? Si sabías que ellos dos se iban a... Porque se me pegó la gana Y lo que yo dije era cierto Pero decís si es realidad Que yo te he escribido a vos Yo nunca te escribí Si me has escribido Mira, mira Va que vos misma De tus propias palabras Y de tus propias manos Ustedes dos salieron en una noche Tomar agua, va Y vos me mandaste la foto Pero agua, qué p*** ¿Sí? Ya vio, ya vio Dice que yo me lo invento Nunca salió con ella Yo para que digas esas llamadas también Es cierto, usted ha visto que va a traer mi p*** de arriba ¡Ya! ¡Ya! ¡Melissa! ¡Melissa! Esperate, esperate, esperate ¡Melissa! Esas son puras mentiras las tuyas Porque canches no sube a traer la chery No que este la va a traer Mira Son puras mentiras Aguambadito, mira Que cómo se cree Aguambadito esta boda Ya está de tanto enamorar Otra vez me dice Ah, la chila, viste Viste, anteriormente les he respondido Ajá ¿Dónde están? Si yo le he mandado chat a la chery Y tal Ustedes se dieron cuenta Sí, es cierto ¿Por qué re chingada su madre? ¡Carla! Se metió esta ese día Si todo iba bien Si no todo esto no hubiera pasado Porque estoy diciendo lo que yo dije Es que la chery ya, la chery ya es maña lo que hace mucha gente Mira todo, porque... Todo lo que estoy diciendo esto Porque yo... Es maña Me llenó la cabeza de cosas suyas Sí, pero te digo wey Las dos mismas se cubren No me lo va a quitar a mí Ya ve Vaya, entonces no se... Se lo quita a ella Nadie se lo quita a mí también No, pero al final pues Lo que pasa es que como aquel no se da vida tampoco Dice que ya no le sirve para nada en la cama Y yo... Yo le pregunté Y dice que como Ed Escuchó de que este Desayuno, almuerzo y cena Dice que quiere que le dejen Dos, tres tiempos Agotada Dice a la chery Como tan caliente que es wey Por razón Es que el cuerpo tiene Y ella está desplazando Y me va a quitar la manda Entonces... ¿Qué está haciendo la prima ahí entonces? No entiendo la relación de ustedes Ajá Yo quiero porque quiere su pepe de usted O tal vez ya se lo dio Pero se lo quiere comer otra vez Quiere que le dejen flojo todo el día Por eso estás dolida Ay, hijo de pucha No, fíjate Porque yo me cuido Fíjate Si puede, porque no te cuidas Para no estaría embarazada No sé qué va a hacer, pero te cuidas Sabes, bueno, nunca lo he hecho No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer Me cuido Que tal vez pueda ser alguien en la vida Si puede No, 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 nada más Que qué puede Ahorita es una bomba Coges y te cuidas seguro Y con los dos Quieres, mira Carla Con armando Con cáncer, mira vos Cuerpo Ustedes Ahí sé que ya traumaron Ya traumaron a la Melissa Porque ya ni hay que hablar Fíjense Ya que quieren cojones Hombre, corazón estás así Y eso le están enseñando a tu prima Le enseñarle algo bueno A lo menos no soy como vos Se le cuida sin nalga Por eso tal vez ningún hombre pasa Vaya No, porque yo no quiero Ay, si supieran, mija Cuántos hombres quieren pasar por mí Pero yo me cuido, mija No, los que te cuidas Es porque les das lástima Por eso Vaya lástima, sí, lástima Siempre le has dado lástima Como vos no decís resistir Donde cae uno Ahí vas vos Por razón estás así Y a vos te caen Pero no quieres Porque yo no quiero Porque yo no quiero Porque yo no quiero Yo estoy aferrada en un hombre Aferrada y loca Pero no te ponen ni atención Si se dejaron así queriendo Sueltan los chivos ¿Ves? Los chuches Sí, eh Los chuches Yo digo que eso hay que hacer Para que Para que Como se aman Cagaran por malidad ¿Quién se va a fijar en vos Sin nalga Sin Va a ir dejando No se le cuida Y ese niño ni dice nada Esto es guambado ¿Quién se va a ir guambado? Dicí algo No Te vas a guambado Dicí algo Dicí algo Algo Pues mira pues Para que una Pero mira pues Mira pues Por una parte Él está guambado Y vos estás Estás traumada Porque estás peleando a alguien Que ni te había correspondido si eso le estás enseñando a tu prima si se lo estás enseñando si se comieron al mismo hombre si fue, no como vos todo se le cuide sin nada gastar si déjame si soy yo Diosito si me mandó, que culpa tengo yo y ya sabes que a mi no te has enseñado tu prima pero puede enseñarle un camino bueno pero si eso te estás enseñando que ella misma me quiere quitar armando mira va mira ahí ve, mira que eso está malo y todavía no le he dicho un sí entendé que sí verdad entendé pues sí, que entiendas pues sí para qué entonces la defendes ahorita se me vino a la mente ahorita se me vino a la mente como somos familia nos queremos compartir yo compartí y no lo sé compartir pues vos me dijo que no tienes que compartir vos también ella te compartió porque ella fue el primer novio o sea que si pues ya me acordé yo creo que cuando estaba con la Melisa no estaba vacío si mija yo creo que cuando estaba con la Melisa no estaba vacío vos también me has enseñado un camino bueno si, si, en delante con sus estudios y así le hace alguien en la vida estudia, buscar novio, vas a la escuela ahorita que novio mija si supieras yo solo he sacado 100 en todas mis materias y he quedado banderada todos los años que estudié si el novio se ha encontrado en la escuela no 100 de materia Chely Chely, dice aquí pues que solo en segundo primaria se quedaron materias se ha sacado entre el trasero por eso materias se ha sacado a vos los hombres a mí me ha sacado ni mierda el putz cambia ese patrón yo no sé qué hace muchachas muchachas fíjense que yo pienso que déjenlas ahí hasta que se quiten el coraje porque no ellas van a seguir así muchachas ahí sí que y vuelven otra vez ahí sí que como dicen unas que hasta que se cansen se van a dejar de joder mírenme hasta calor tienen ahí déjenlas porque para mí que van a seguir así exactamente van a seguir en lo mismo vos callaste también porque ahí te metiste de chuta de primero no es que se me dio olvidado Carla disculpame mira ahí te intentas volar ya está vos melissa te voy a decir te metiste en indio y también porque te acercaste armando mira dónde está mirá melissa coméntese ponga coméntese ponga la palma me da igual suerte me da igual me da igual ponete la parte del cancho así me da igual como si me enseñaban usted es que no te iguales Carla no te iguales así como hacen ellos hombre yo digo para que es de 67 bien digo yo uno y por qué hacer una buena mierda donde no está correspondido mejor hay que hacer motosierra con todo ¿por qué estoy revolcando con el primo ahí si no habla? porque mira por melissa ella le habla porque tiene boca y nadie lo va a mandar mejor abuelita mejor abuelita y no una patoja chorreada que ni limpiarse el culo pues ay yo misma mamayita si quieres hasta vos misma me lo puedes limpiar oíste vení pues te lo voy a limpiar vení pero con una estaca mira con una estaca de este grueso mira 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 la bronca no es con usted ¿qué dice? vas a ver vas a ver vas a ver que sos abuelita vas a ver y es abuelita ajá entonces abuelita y se me dan tus cachetes no es con una estaca y se me dan tus cachetes déjeme mira tú puedes y quítale la calentura ah déjeme la calentura que me da tu brazo de su marido soy bonita soy bonita segura segura vas a dejarme para ver vas a tener el fin me vas a dejar usted que quiera así no yo voy a seguir hasta que se me quede la gana ahí segura ah no nadie me va a mandar segura te díeme perdón te díeme perdón a no no te díeme perdón yo te voy a enseñar no te preocupes ah te díeme ah ah pero es porque te quite la maña si te díeme de dejar de decir y dejar de estar peleando a alguien con triste no soy celosa no soy celosa pero santuado ya chila venite a dejar a chila para que está peleando a la mano si no le quebra a la mano ah si con razón solo porque me da lástima ya hombre ya como que fuera pollas inglesas hacen las dos aguambadas ahí y el otro atarantado parece estaca sembrada como se menea nada más compórtese ya llévatelos para allá mejor llévatelos para allá mejor aquí los tíos para allá las que ellos aquí no se van a quedar y otros pero ahora mismo aquí no se lo pelearon mira vos que nosotros venimos nomás solo para que el david se tranquilizara vos también move andate para allá y qué es ese mira cómo se miran este pena mira que busca pleito ya ves no te pague a chile así no te pague suficiente con lo que se ha hecho ya venite vení no te pague con el borde borde ya mata la chile para que se vea hasta te quiere tocar mira ahora a ver 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 si hubiera sabido que si solo hacer pleito se venís para acá y hubiera sabido que si hubieran venido para acá mejor ni hubiera venido sobra hacer pleito vienen ustedes muchas 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 muchas